Sonoro ¿Qué onda gente? Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música. ¿Cómo si supiéramos algo? Algo. ¿Y cómo andas? Todo bien, todo bien. Con las alergias todavía, pero... Pero todo bien. Es que, ¿quién te manda a vivir entre tanto árbol? ¿Quién manda a vivir en árboles que me dan alergia? Ajá. ¿Eres alérgico a todo o no tanto? No, la neta, casi no soy alérgico a nada, güey. Nomás en estas épocas, siempre en noviembre, es cuando empieza ya el asma y todo. Ok. Y se queda hasta que se va el frío. Que supuestamente en el frío se concentra toda la cochinada aquí abajo. Sí, porque baja, ¿no? No sé. Son ya como pláticas muy de señor, güey. Yo de lo que sé poco es de música, no de alergias. Nomás es que me friegan. Y pues, este, bienvenidos. Si no saben, si nunca habían estado aquí, bienvenidos. Si habían estado aquí, bienvenidos de vuelta. Bienvenidos back. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito escabroso, güey. ¿Escabroso? El plagio. El plagio. Oh, chan, chan. Y muchas demandas muy, muy extrañas de plagio. Y unas que sí tienen mérito, otras que es de, güey, estás mamando. Es que el artista roba con estilo. Claro, sí. ¿Sí, no? Algo así era, ¿no? Roba como artista, ¿no? Hay un libro que es así. Simón. Total, el plagio se define como la representación del lenguaje, pensamientos, ideas o expresiones de otra persona como si fuera tu propio trabajo. Ok. O sea, literal estás presentando el trabajo de alguien más como si fuera tuyo, güey. Ok, como varios comediantes que traducen. Que traducen rutinas. Rutinas. A veces ha pasado, sí. Pasa. Por lo general, el plagio no es en sí mismo un delito, pero al igual que falsificar algo, también te pueden, o sea, si alguien la hace de pedo legalmente, ya es cuando se puede perseguir. O sea, ya sea inflexión de derechos de autor o derechos morales o agravios. Ok. Ahora, en la música, el plagio existe básicamente en dos contextos. Cuando copias una idea musical, ya sea una melodía o un motivo musical o algo, o con el sampleo que no está autorizado. Ok. ¿Sabes en qué género samplean mucho? ¿En el funk? En el hip hop. Yes. Y está curioso porque, o sea, puede resultar complicado como que comparar nada más las grabaciones. O sea, porque pues tienen que comparar melodías, acordes, letras, etcétera. Y, o sea, a veces no importa qué tanto se parece o no, o sea, si está al mismo tempo o no, si está más lento. O sea, es un pedo medio extraño. De hecho, lo complicado para los jurados es como decidir si una canción copia a otra, pero también si la otra era lo suficientemente original como para que no haya sido copia de otra canción. Ok, ok, Simón. Sí, porque lo hay como, pues digo, progresiones que son muy comunes, que todo el mundo las usa, ¿no? Sí, o sea, y que la, o sea, si ponen una, si demandan a un autor de una canción o a un intérprete de una canción porque, ah, se parece a mi rola. Entonces el güey que está mandando tiene que estar seguro de que su rola es lo suficientemente original, original y distintiva y que esté protegida por derechos de autor. Si no, pues le sale el tiro por la culata. Ah, sí, pues tu rola se parece a esta rola. Ahora, según la ley de derechos de autor en Estados Unidos, que es la que se usa como base en todo el mundo, en ausencia de una confesión, o sea, si el músico no confiesa a él, yo me robé esa rola, yo me copié. Simón. El que demanda tiene que probar que hubo acceso, o sea, que el presunto plagiador de alguna manera escuchó la canción. Ok. Y este, y que se parece a su canción que él compuso. Ok. Entonces si yo te mando a ti, yo tengo que comprobar que de algún modo pudiste haber escuchado la rola y que aparte la copiaste. Tú necesitas un detective musical. Algo así, Simón. Hay muchas demandas por plagio en la industria musical. Por regular pasa cuando pega una rola o empiezan a pegar artistas y es una manera cómoda de tratar de sacarles dinero. Algunas tienen mérito, otras no. Traigo bastantes ejemplos. Ok. Pero por ejemplo, Sam Smith, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Madonna y Black Eyed Peas tienen dos demandas. Los Beatles, Rolling Stones, Oasis, Will I Am y The Weeknd 3. Ed Sheeran y Mark Ronson y Bruno Mars tienen cuatro. Mariah Carey tiene cinco. Led Zeppelin tiene seis demandas. Ok. Algunas de estas demandas se arreglaron fuera de la corte. Otras llegan a juicio. En algunas ocasiones gana el que está demandando. En algunas ocasiones gana el que defiende. Y por lo real, cuando gana el del demandante, que el jurado dice, ah, sí, a huevo, este sí, te copió la rola. Les dan ya sea o un porcentaje de las ganancias o créditos de autor o de autoría. Ok. O un porcentaje de un porcentaje de la autoría o dinero o una mezcla de las tres. Ok. Que todo lo que lo que todo mundo quiere al final. De hecho, muchas de estas demandas se arreglan así antes de llegar a juicio y nomás es de que la disquera o algo así. Mira, toma y cállate. Toma este dinero y cállate. Simón, muy bien. Este sí, pues varias de las rolas que me gusta que he visto así de que a fulano le metió la demanda porque se parece un chorro. Casi se arreglaron fuera del. Se arreglaron fuera de la corte, Simón. Te traigo muchos ejemplos, algunos más desarrollados que otros, pero empecemos. Marvin Gaye contra Robin Thicke y Pharrell Williams. Sí, en la posición de Marvin Cabrón con esa rola. Think I Don't Give It Up de Marvin Gaye contra Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell Williams. Descansen past Robin Thicke. Me da mucha risa que ese güey creía que ya iba a levar Marvin Cabrón y su segundo disco prácticamente no se vendió ni madres. Porque la gente se cuenta que Blurred Lines era una rola sobre violación. Qué loco. Prácticamente, sí. Y el video y todo. Y aparte, pues la rola sí, pues bien igual a la otra. Sí, güey. Fueron demandados en el 2013 por miembros de la familia de Marvin Gaye, quienes argumentaron que copiaba el éxito de la era disco de Gaye. Este gotta give it up. A los dos músicos se les ordenó pagar más o menos cinco millones de dólares más la mitad de las regalías futuras por la canción. Este caso lo que tiene es de que la, o sea, el argumento que utilizaron se enfocaron en como que en la esencia de la, de la música. Ok. Y hubo un güey que dijo, este, un juez disidente dijo que lograron hacer lo que nadie había logrado antes los que demandaron, que era tratar de como este registrar o proteger un, un, un estilo musical, güey. Ok. O sea, que fue como que no fue tanto así de que te demando porque estás copiando una melodía tal cual. Te demando porque. Todo el estilo está. Todo el estilo está basado en Marvin Gaye, lo cual a mí honestamente se me hace este medio pendejo. O sea, como que te voy a demandar porque mi papá te influenció. Ajá, pues sí, no. Ajá. Pero al final sí ganaron el argumento los de Marvin Gaye y les pagaron sus cinco millones de dólares más la mitad de las regalías futuras. Que ahorita no creo que sean muchas, la neta. Sí. Ya nadie se acuerda de Robin Dick. Y Blurline es justo eso, ¿no? Que como que la línea está muy borrosa. Muy borrosa entre. Que se puede y que no se puede. Que se puede y que no se puede. Pero en cuanto al. Si quieres, pero no me dices que sí. No está borrosa. Está muy claro. Esto es ilegal. Esto, esto sí se puede. Así es. Y luego está la de Marvin Gaye contra Ed Sheeran. Ok. Que esa fue la de Let's Get It On The Marvin Gaye contra Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Ah, eso no la. Este. Igual escuchándola, sí. Probablemente. A ver, cántala. No me la sé. Ok. Fue co-escrita esta rola por Ed Townsend. Entonces ahora los que demandaron fueron los familiares de Townsend. Este. Acusaron a Ed Sheeran de copiar el ritmo, la progresión de acordes y otros elementos de la rola para Thinking Out Loud. La familia de Townsend estuvo representada por varios abogados de derechos civiles. Este, entre ellos Ben Crump. Que es uno de los güeyes que más la ha hecho de pedo en términos de derechos de autor. Ok. Él dijo que el caso era una cuestión de dar crédito a quien lo merece. Y su evidencia más fuerte era un video de Ed Sheeran tocando su rola y luego haciendo como que veía un mashup con la rola de Marvin Gaye. Dijo, eh, ahí está, güey. Clarísimo. Ya te chingaste, ya te chingueses. Te chinguet. Y Ed Sheeran, para defenderse, subió al estrado, tocó la guitarra y cantó varias rolas con la misma progresión de acordes y las melodías parecidas. Ok. Y el jurado dijo, sí es cierto, hay un chingo de rolas que se parecen, entonces no estén mamando con esta demanda. Ah, y no. Y no procedió, güey. El poder de la guitarra. Sí. El jurado concluyó que Sheeran no era responsable de la infracción de derechos de autor. De hecho, por ahí también se subió viral un clip de Ed Sheeran en el programa de Howard Stern. Como que también tocando la rola y enseñándole a Howard cómo es muy difícil, este, querer decir que algo es una copia cuando hay tantas cosas que se parecen. Simón. Sí, sí, sí. Ahora, Radiohead contra Lana del Rey. Ok, ok. Ajá. Las canciones Creep de Radiohead contra Get Free de Lana del Rey. Simón. Según se informa, Radiohead exigió el 100% de los derechos de publicación de Get Free. Todo. Ya que sentían que se parecía mucho a Creep. Del Rey afirmó que ella y sus abogados ofrecieron el 40% y que estos güeyes dijeron, no, mi madre, quiero todo. El 100. Ajá. Y que ambas partes estaban preparadas para irse a juicio. Nunca se reveló el acuerdo final. Una vez este, Lana del Rey en un concierto, cantó Get Free y ya después de eso dijo, ahora que ya pasó la demanda, puedo cantar esta canción cuando quiera, ¿no? O sea, como que ya fue de... Así fue como el mundo se dio cuenta que ya se había pasado el pedo legal. Ok. Ahora, Radiohead se mamó porque a ellos los demandaron por esa rola, güey, también. Por la de Creep. Ajá. Sí. A ver, ahorita... Sí, es Radiohead contra... Bueno, The Hollies contra Radiohead. Ok. La canción es la de The Air That I Breathe de The Hollies contra Creep de Radiohead. Porque se parece un chingo la progresión de acordes y la melodía del verso. Entonces... Estos querían el 100% para poder pagarle un porcentaje a estos güeyes, ¿no? Yo creo, güey, pero sí que huevos de... Te voy a mandar porque me copiaste mi rola. Ahorita veo lo tuyo de que yo copié tu rola, pero... Déjame, me saco Feria de acá y luego ya ahí vemos tú que pedo. Sí. Los compositores Albert Hammond y Mike Hazelwood de la rola de The Hollies ahora aparecen en los créditos de Creep como coautores. Ok. Ese fue el recuerdo que se llegó. Que eso es como que, a mi punto de vista, cuando la vas a hacer de pedo, por algo, si es como lo más ético, que sea que no nomás quieres nomás por chingar Feria, ¿no? Que no, pues, tomar el reconocimiento. Sí, no seas mamón. Hubo un caso en la de una rola de Gorillaz, no me acuerdo cuál fue, que también un cantante acá británico como a los 60s, 70s, dijo, ah, se parece un chingo a una rola mía, la melodía y la producción de acordes. Y luego el Damon Albarn dijo así como que, no, pues es que es la inspiración de la rola y todo. Y el otro güey nomás dijo, sí, sí, mucha inspiración, pero ¿dónde está mi dinero? De que no, yo las rolas las hago de los presets de los cintas, yo no se las copio a la gente. Sí, no, pero sí el güey sí dijo algo a la prensa así de, es que estoy cansado de decir que inspiro a muchas personas, pero no he visto nada de dinero, tranquilo señor. De la inspiración no se vive. Está Joe Satriani contra Coldplay. Esa melodía sí está bien. Pero también son las melodías más usadas, güey. Sí, pero sí, güey, o sea, es muy común esa. No, no lo duelen a demandar. Sí, Joe Satriani contra Coldplay contra músicos de sillón. Nosotros nos platicamos como si supiéramos. Yo no sé nada. Yo no sé. Las canciones es If I Could Fly de Joe Satriani contra Viva la vida de Coldplay. Joe Satriani, para los que no lo ubican, es un güey que toca la guitarra muy chingón. Ha sido nominado 15 veces al Grammy. Y él dijo que Viva la Vida sonaba muy parecido a If I Could Fly. No se sabe en qué quedó en los detalles, pero se sabe que llegaron a un acuerdo no revelado en el 2009. Y luego, este Cat Stevens, ahora conocido como Yusuf Islam, dijo que él también estaba considerando demandar a Coltoy por la misma rola porque se parecía a su rola Foreigner Suit. Ok. Y luego él dijo, vamos a esperar a ver cómo sale el caso de Satriani contra Coltoy y luego ya veo si demanda o no. Y al final no demandó. Pero, o sea, porque, o sea, como que él dijo, nada, es que es como muy arbitrario decir que una cosa es una copia y todo, entonces no voy a demandar. Ok. Pero luego ese güey demandó a The Flaming Lips. Ok, ok, ok. Con la rola de Father and Son de Cat Stevens contra Fight Test The Flaming Lips. Entonces primero como que dijo, no, no, mejor no demandó. Bueno, voy a mandar a estos otros güeyes. Aparte, pues, Flaming Lips es puro amor, güey. Si hubiera mandado a Coltoy mejor. Que digo, no que sean mala onda los de Coltoy, pero pero creo que le puedes sacar. Lo que dijo Wayne es el de Flaming Lips, es que le puedes sacar más dinero a otras cosas que a Flaming Lips. Eso sí. Porque Cat Stevens ganó, ahora recibe el 75% de las regalías de la rola. Pero este Wayne de la Flaming Lips, Wayne Cohen, el líder de Flaming Lips, dijo quiero dejar constancia por primera vez y decir que realmente me disculpo por todo el asunto. Realmente amo a Cat Stevens, lo respeto como un gran cantautor y ahora él quiere su dinero. Hubo un momento durante la grabación en el que dijimos que tiene una similitud con Father and Son, luego cambiamos esas partes a propósito, pero lamento no haber contactado su disquera y pedirle su opinión. Tal vez podríamos haber ido 50-50. Tal como están las cosas, Cat Stevens ahora recibe el 75% de las regalías de Fightest. Fácilmente podríamos haber cambiado la melodía, pero no lo hicimos. Lamento que Cat Stevens piense que estoy plagiando intencionadamente su trabajo. Me avergüenzo. Hay una delgada línea entre estar inspirado y robar. Hay una blurred line. Una blurred line. Lo demandado. Pero si alguien quisiera pedir prestado una parte de una canción de Flaming Lips, no creo que me moleste en hacerlo. Tengo mejores cosas que sé. De todos modos, Cat Stevens nunca va a ganar mucho dinero con nosotros. Ah, los Flaming Lips son la onda, güey. Los vi por primera vez en uno La Palusa. Ya por el 2006. Y me tocó verlos en el hipnosis. Sí, man. Y pues ya como que los disfruté muy, muy distinto. Es pura buena, puro amor. Pura buena vibra, sí, man. Y siempre que acababa una rolilla, alguien no hacía gracias. O sea, el tecladista o lo que hacía. Me da mucha risa eso. También otro de los casos más famosos, los Rolling Stones contra The Verbe. Por la rola de The Last Time de los Rolling Stones contra Peter Sweet Symphony de The Verbe. Pero ahí sí lo hicieron cagada, ¿no? O sea, ya dejaron de tocar esa rola por añalos. Por años, Simón. Estas, muchas de estas demandas las empiezan los managers a las disqueras, güey. La neta, a veces los artistas ni cuenta, güey. Simón. Dos managers de los Stones, Alan Klein y Andrew Olhan, afirmaron que The Verbe usó la canción para el éxito de Peter Sweet Symphony, porque es una... O sea, el sample de las cuerdas con las que empieza... Es de una versión de orquesta de una rola de los Rolling Stones que se llama The Last Time. Ok. Entonces agarraron eso como sample, no pidieron permiso y se los chingaron. Creo que es lo más fácil de justificar una demanda, ¿no? Cuando no pides permiso en un sample. No pides permiso. Por lo regular, por eso empiezan. O sea, es de no pediste permiso por un sample, no avisaste y... Sintarazo. Sí. Sintarazo en el ano. Saludos. Paz, descanse, Danny Flo. Paz, descanse, Danny Flo, güey. The Verbe fue demandado por 1.7 millones de dólares en regalías y créditos para Mick Jagger y Keith Richards por la rola, güey. Cuando The Verbe fue nominado al Grammy por Mejor Canción en el 99, también esa nominación incluía a Jagger y Richards. Pero aparte, este, iban empezando, ¿no? The Verbe y les arruinó prácticamente la carrera, ¿no? Esa demanda. Ya está en el 2019, este Jagger y Richards y el hijo de uno de los managers que presentó la demanda le regresaron los derechos a The Verbe. ¿Ya pa' qué, mano? 20 años después, güey. Y este, después de tantos años de desmadre, este Richard Ashcroft, el vocalista de The Verbe, dijo que llegara como una afirmación de vida poder recuperar los derechos de la rola. Es que sí, o sea, iban en ascenso, les pegó bien hecho esa rola, y ya después de ahí como que cac, valieron vergas. También otra de las más famosas es Queenie David Bowie contra Vanilla Ice. Que está en vergas la defensa del Vanilla Ice. Sí, las rolas eran Under Pressure de Queenie David Bowie contra Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Simón. Sí, o sea, justo su defensa, o sea, usó el baseline de Under Pressure, pero su defensa es que tenía una nota más la suya y no era igual. Sí, porque la Under Pressure era... Y la de este güey... Y literal hay un video de él diciendo que esa es la defensa y es diferente. Y ya. Y todo el jurado... Se ríe el demandado. Sí, se mamó el Vanilla Ice. Y sí, obviamente parece que sacó el baseline así tal cual. Llegaron a un acuerdo extrajudicial con una suma no revelada. Y luego después Vanilla Ice dijo que él había pagado cuatro millones de dólares por los derechos de Under Pressure. Pero pues no sé si creerle a Vanilla Ice o no, la neta. You better stop. Collaborate and listen. Eso le dijeron, ¿no? Collaborate and listen. Collaborate and listen. Suelta la feria, güey, porque que le hayas puesto un... No cuenta. No sé cuál está más chida, si esa o la de Ninja Rap. Ninja Rap. Ninja Rap está más chida, ¿no? Sí. También hay otra demanda más o menos famosa, que es Huey Lewis and the News contra Ray Parker Jr. ¿Con la de los Ghostbusters? Con la de los Ghostbusters. Claro, la de I want a new drug de Huey Lewis and the News contra Ghostbusters de Ray Parker Jr. Aquí el pedo es de que Huey Lewis iba a componer la rola para los Ghostbusters. Simón. Y al final se la dieron a... O sea, cuando dijo que no, se la dieron a Ray Parker Jr. Pero le dijeron que suene como Huey Lewis. Ok. Ok, lo hago. Entendió el assignment. Sí, se entendió bien la tarea que le asignaron y se mamó y la copió demasiado bien. Sí. Y ya Huey Lewis dijo que Ray Parker Jr. O sea, dijo que más allá de adaptar el estilo, se copió la rola de I want a new drug. Pues tú no quisiste, güey. El asunto se resolvió en el 95. Parte del acuerdo es de que los dos artistas nunca hablarían públicamente sobre el asunto. Ok. La razón por la que conocemos esto es porque Huey Lewis lo contó en un episodio de Behind the Music de VH1. Y luego, después de que Huey Lewis lo contó, Ray Parker Jr. lo demandó por haber violado el acuerdo de no hablar públicamente de este pedo. El chiste es estar rompiendo acuerdos y demandando. Ajá. Y Parker ganó la demanda. Ok. Porque el otro güey no se cayó. Chuck Berry demandó a los Beach Boys la rola de Sweet Little 16 de Chuck Berry contra Surfin USA de los Beach Boys. Porque literalmente lo que hicieron los Beach Boys fue agarrar la base de la rola y ponerle otra letra. Ok. Ok, ok. Y este era... ¿Cuál era la de los Beach Boys? Surfin USA. Es la más famosa. Una de las más famosas. Y sí, o sea, Brian Wilson escribió Surfin USA como un tributo a Chuck Berry. Y luego Chuck Berry dijo, eh, güey, te mamaste. Tributo a mis huevos. Dame dinero. Tiene una estructura muy, muy parecida, güey. Los Beach Boys acordaron que Chuck Berry fuera acreditado como coautor de la rola. Y ya, con eso quedó. Y luego Chuck Berry también demandó a los Beatles en la rola de You Can Catch Me de Chuck Berry contra el Come Together de los Beatles. Y esta demanda realmente tiene que ver con Maurice Levy, que era el productor que era dueño de los derechos de la rola de Chuck Berry. Ok. Este, cuando Lennon tocó la rola para McCartney y para los demás, la de Come Together, McCartney le dijo, eh, güey, se parece a la de Chuck Berry, ¿no? No. Y este le dijo McCartney y Lennon, oye, y si la hacemos más lenta, güey, para que no esté tan igual. Pero pues este Levy dijo, de todos modos están muy iguales. Todos modos parece que es lo mismo, güey. Y este, esta demanda... Si le añadimos una nota más. Si le ponemos una nota más y luego decimos que por eso no hay pedo, güey. De hecho, estas demandas por lo regular se arreglan con dinero. En esta no. Aquí lo que quería este Levy, o sea, el pago que quería por este pedo, es de que Lennon tocara más covers de Chuck Berry, güey. Ok. Para generar dinero. Ah. Porque si tocas un cover de una rola, pues le estás generando, o sea, en este caso, interés al catálogo de este artista. Simón. Entonces este güey básicamente le dijo así, no, no, no me des dinero, güey. Toca más rolas de Chuck Berry. Plus valía. Ajá. Y con eso me va a llegar dinero indirectamente. Y Lennon dijo, va, pues, se arma. Y luego no lo hizo. Ok. Le aplicó el Simón, Simón. Sí. Porque se supone que tenía un contrato y todo y Lennon no cumplió con esa parte del contrato. También está The Chiffons contra George Harrison. Los Chifones. Las Chifonas. Las Chifonas. Y la rola de His So Fine de The Chiffons contra My Sweet Lord de George Harrison. Esta, la canción, la escribió Ronnie Mack, la de His So Fine, y la cantaron The Chiffons. Tardaron cinco años en llegar a juicio, por el caso. Está bien lejos el juicio, ¿no? Sí, güey. Pero las Chifons tenían una forma bastante brillante de defender su caso, güey. Sacaron un cover de My Sweet Lord de George Harrison. Ok. Y sonaba igualito su rola. Ok, ok. Probaron un punto. Sí, probaron el punto. Y luego dicen que George Harrison, después de esta demanda, se puso bien paranoico, güey. Que ya era de... Se dijo, la neta, creo que sí, inconscientemente la plagé, no me di cuenta y todo. Y ya no. Cada cosa que componía se ponía bien paranoico de, güey, seguro se lo estoy cumpliendo a alguien. Porque digo, eso sí suele suceder. No, es que si te das cuenta, no es como que... Ah, mira esta rola de qué, güey. Mira, aquí está esto. Es como Dave Grohl creyendo que inventó el reggaetón. Simón está en ver ese video, el vato bien emocionado, ¿no? Este ritmo que cae, un género que ya tiene bastantes años. Es lo que le llaman el pensamiento paralelo. Así le llaman cuando se te ocurre algo parecido a alguien más, pero que no necesariamente es plagio. O sea, dos personas pueden tener una idea muy similar, sobre todo cuando estamos hablando de... Digo, ahorita llegaré al caso ya al final de unos güeyes que hicieron algo como para tratar de evitar que haya tantas demandas. Pero eso lo explico más tarde. Hay un güey que se llama Salvatore Acuaviva que demandó a Madonna. Salvatore Acuaviva. El chava, pero si lo pronunces así, está macho. Salvatore, sí. Como Salvatore Ganacci. Nosotros hablamos de ese DJ muy piratón. Las canciones eran Mavi Full de Camp de Salvatore Acuaviva contra Frozen de Madonna. En el 2005, el compositor belga Salvatore afirmó que Frozen de Madonna robaba patas de su canción. Y el juez dijo, Simón, tienes razón, pero no va a haber nada de créditos ni dinero. Nomás le dijo, sí, güey, tienes razón, pero me vale verga, si no te voy a dar nada. Ah, qué chico es. El abogado de Acuaviva lo que dijo es que, ok, bueno, si no nos van a dar nada, entonces que saquen de las tiendas el sencillo de Madonna, que no lo vendan. Y eso hizo el juez, dijo, ok, está bien. Ah, chido. Entonces ese sencillo no salía en radio ni televisión, ni se vendía en tiendas, nada más en Bélgica. Allá. Allá. Todos lados sí. Todos los demás lados sí, pero en Bélgica. Wow, qué impacto tuvo, ¿no? No, Bélgica, no sé, está como this big, ¿no? Pero luego en el 2014, otro artista afirmó que tanto Salvatore como Madonna plagiaron su rola, güey. Ok. Se fue a otra segunda demanda y en esta se... Y el juez dijo, también me vale verga. Básicamente. Sí. No, en esta demanda... Me vale belga. Me vale belga. Dijo que las tres rolas no eran lo suficientemente originales como para que una plagiara a la otra. Ok, ya. Eso es algo muy común que se parezca. Ya el juez de la segunda demanda básicamente les dijo, ustedes son bien básicos. Oh. No tienen pensamientos originales. Pensamientos paralelos los tres. Se la pelaron. Ahí está Gordon Jenkins contra Johnny Cash. La rola de Crescent City Blues contra Folsom Prison Blues. Ok. Que sí, o sea, Cash básicamente tomó la melodía y la letra y nomás le cambió este Crescent City por Folsom Prison Blues. Por sus huevos. Entonces era Johnny Cash. Tu sueño Cash para hacer lo que quería. Podía hacer lo que quería. Sí, andaba muy en coca en esa época el güey. En cocao. Jenkins le mandó a Cash. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Cash le dio 75 mil dólares de Cash. Ok. Y fue en los 70's esto. What do you want for Mr. Cash? Cash. Cash. 70 mil dólares en esa época es como medio millón dólares de ahorita. No, pues. Buen Cash. Buen Cash. Luego Spirit. Me hagan tu semana Johnny Credits. Johnny Credits. ¿Qué quieres? Credits. Credits. Spirit le mandó a Led Zeppelin la rola de Taurus de Spirit contra Stairway to Heaven de Led Zeppelin. La banda Spirit afirmó que les robaron el intro de Stairway to Heaven. Después de dos años de batalla legal, Zeppelin ganó el caso en el 2016 y luego en el 2018 ya salió otra vez el problema, pero otra vez fue confirmado el veredicto y Led Zeppelin pues defendió con éxitos de los que ha ganado. Así nada, bueno, o sea, se parecen, pero no te lo copiamos. Ajá. Es que también está muy cabrón comprobar así de, a ver, este, dime que escuchaste. O sea, ¿cómo le haces para comprobar que alguien más escuchó una rola o no la escuchó? Pues sí, y más allá por esos tiempos, ¿no? Sí. Ahorita igual será difícil. A menos de que la revisión era... Ahí está, güey, la escuchaste. Willie Dixon también demandó a Led Zeppelin, güey. Este, la rola de You Need Love de Willie Dixon contra Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Sí estaba muy parecida, la neta. Tata, 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 tata. Yo que mi favorita de... Llegaron a un acuerdo extrajudicial también. Bien. Estos son como de los casos más icónicos. Hay otros que son, este... Lego, traigo un chingo de ejemplos. Pero son los que tienen como que más contexto. Estos no tienen tanto, pero... Thank you de Dido y Stan de Eminem. Ok. Ajá. Demandaron a Tito Silva Music por mi bebito Fifiú. Sí. O sea, no fue necesariamente una demanda. Nomás fue como que... Le dijeron, hey, qué pedo, güey. Estás usando... Nuestra rola. Nuestra rola sin permiso. Y este güey dijo, bueno, pues lo voy a quitar de... De TikToks. Ajá, y ya. Mi bebito Fifiú. Que se le escribió en un presidente. O a un político o algo, ¿no? Sí, como que eran los mensajes de texto de una amante a un político. Un político. Y lo pusieron en Perú. Algo así, Simón. Mi bebito Fifiú. Este... Missy Elliot, con la de Get Your Freakon, demandó a Bad Bunny por Safaera. Ah, Simón. Así supe. Bueno, pues que él les valió madre también. Les valió ver que le dieron 25%. Y aparte, Safaera es como una copia de... Bueno, tiene un montón ahí de samples. Se cae todo. Entonces, este... Le dieron el 25% de las regalías. Entonces, la Missy Elliot. O sea, ahí sí le combinó la... Sí, pues sí, le fue bien. El... Este... El hueso de mi perra de Little Key en Sunday... Sunday Aka. Contra Bella Cat por gatita. La gatita que le gusta el mambo. No se sabe qué pasó con ese caso. Pues seguro se arreglaron fuera. Puede ser. No sabemos. La Bella Cat. Y sus... Increíbles... Este... Su increíble talento de pianista. En el Flow Fest. ¿La viste yo? No alcanzé a verla porque nos perdimos. Ok. Es una historia muy curiosa. Este... Pues estábamos ahí con toda la raza ahí... Sonorense. De Sonoro. ¿No? Acá. Entonces, pues andábamos con acreditación de prensa. Entonces ya íbamos a rumbo a... Creo que íbamos a ver a... No me acuerdo quién íbamos a ver ahí. Y está por los camioncitos que te lle... Que están llevando a los de backstage. Ok. Entonces dije... Vámonos... Vámonos... Bueno, dijeron... Vámonos por atrás para ahorrarnos toda esta gente. Y eran unos caminando. Entonces paso uno de los carritos y los llevo. Y que... Ah, bueno. Simón. Ajá. No, pero ya cuando nos íbamos a bajar en... ¿Dónde era el plan inicial? Simón. De que aquí está... No, y se los llevo hasta el escenario que está del otro lado. Y yo de que... Todos de que... Pues bueno. Y ya nos llevó. Lejísimos, así cruzando el estadio de béisbol y todo. Nos baja. Y este... Y el vato pensó que éramos talento y que traíamos acreditación de artista. Entonces ya nos deja. Se va. Y acá venimos. Ah, no pueden pasar. ¿Cómo que no? No. Pues si no. Y no. Y ahí estuvimos ahí un buen rato hasta que una de las camionetas que estaba dejando talento decidió echarnos la mano. Ok. De que por favor nos puede dar un ride de regreso porque lo... Sí, está bien, porque si no, no van a salir de aquí. Entonces ya puse ahí. No pude ver a Bella Cat, pero la vi en TikTok. Siento que no me perdí de mucho. Mira. Ella es abogada, entonces ella sabrá qué haber pasado con ese caso. Pues sí, a lo mejor es una muy buena abogada, güey. Por eso dijo, voy a plagiar todo. Al cabo, me sé todos los estatutos de... De algo, no sé. De algo. Este, la rola de I was made for loving you de Kiss. Este, resulta que Bruce Springsteen se con la rola... en el 2009 que se llama I'll Love It. Está muy parecida. Pero Kiss decidió no buscar nada por vías legales por respeto a Bruce Springsteen. Ok. Así de, está bien, Bruce. Te lo ganaste, güey. Te lo ganaste. Eres una leyenda, güey. Te lo ganaste. Te lo paso. Acá estamos haciendo suficientemente lana de los féretros que tenemos, licenciados. Es que es lo más cabrón de eso de Kiss. O sea, es una máquina de mercadotecnia tan cabrona que se dieron cuenta que su público está envejeciendo. Y yo, no, güey. ¿Qué van a necesitar pronto? Un féretro. Un féretro. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Acá como Wu-Tang, mi casco de bicicleta es Wu-Tang. Nuestra gente está preocupada por su seguridad. Pues un casco. Y un casco chido. Está chido. Es un casco. Y luego cuando te lo pones, se empieza... En el 2012, Breakput, con la de Baby and Yours, le mandaron a Bruno Mars por Treasure. ¿Nos has visto? Entonces, ese caso también fue medio sonado. Sí, está igualita la roja, güey. Igualita. Ok. Y otras estas, pues las voy a poner en el playlist para que escuchen la... Sí, la de Baby and Yours es la de... Y la de Treasure de Bruno Mars es lo mismo. Pues sí, es como la misma. El corito es igual. Le dieron créditos de autoría a Breakput. Este... Keith West, con Made in America, demandó a Charles Gambino por This is America. Dijo que estaba parecido al ritmo y los temas. Pero ese... No sé. No tenemos idea de qué pasó con ese caso. Ok. Por lo menos las fuentes que encontré no decía nada. Nomás fue de... Este güey dijo esto y no sabemos qué pasó. ¿Y si escuchaste la rolita del...? Pues está más o menos. O sea, pero como que un rapero haga una rola... O sea, que un rapero afroamericano haga una rola sobre las injusticias raciales... Sí, es de que, a ver... Pues... Sí. Básicamente, de ahí salió el hip-hop, ¿no? Acá. La de este... Tom Petty con I Won't Back Down. Este de... Contra Sam Smith por Stay With Me. Ah, ese sí también se parece mucho. También está muy parecido. Le dieron 12.5% de créditos de autoría a Tom Petty. ¿Cómo lo han decidido ese punto 5%? Supongo que debe haber como 8 autores ahí ya en la... Porque eso pasa mucho también en las rolas... Nuevas, ¿no? Nuevas de que tienen de repente... 8 productores, 6 escritores. Y yo creo que está dividida entre 8 güeyes. Está el meme este que sale mucho, que es la de Beyoncé. La de Who Run The Girl, No Who Run The World, Girls. Y es así lo mismo, ¿no? Sí, mucho productores. Y lo comparan con la de Queen. También está Dancing With Strangers de Jordan Vincent. Contra Dancing With Strangers de Sam Smith. A ver, Sam. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Hasta el nombre te copiaste. Sí, ya. Paramore con la de Mystery Business. Contra la de Olivia Rodrigo de Good For You. El Coritos está muy parecido. Eso creo que no he escuchado el de Olivia Rodrigo. Ajá. Y le dieron créditos de autoría también a Paramore por la rola. 3.63%, ¿no? Un 32-1, casi. Y también a Olivia Rodrigo la demandaron por su rola de Brutal. El Viscostelo con la de Pumper Up. Creo que eso parece mucho. Ok. Esa está también parecida, pero... Si hay unas que es de, güey, o sea, sí, pero digo, ya cuando llega a la parte del final de una cosa que hicieron los abogados, es de, ok, güey, o sea, está complicado a veces defender este pedo. Simón. A Dua Lipa la demandaron dos artistas por la rola de Levitating. Article Sound System y The Original Savannah Band. Por una rola del 79, la de Original Savannah Band, que se llama Wiggle and Giggle All Night. Y Article Sound System por la de Live Your Life que tienen desde el 2017. Ok. Aquí creo que tiene más mérito la banda que la de son los 70s. Pues sí. Porque en ese sí estaba muy parecida a la línea de bajo y todo. I'm limited. Esa es... Saludos a Dua Lipa que nos ve. Aquí anda, güey. Dua Lipa. Antes me la tope, este, comiendo tacos ahí. Pero si era Dua Lipa o era Dua Lupita, ¿no? Porque esas están idénticas. Sí, puede ser. No, no sé, este, vi a alguien que se parecía Dua Lipa en la mañana. Digo, está en la Condesa, güey. Puede ser. Sí, puede que sí, puede que no. Vino aquí porque México es muy barato. Muy barato. Oh my God. México es so cheap. So cheap. Este, no sé cómo pronunciar el nombre de esta canción. Al-Yaum Ulika Al-Al-Kashaba. Perfecto, así. Ajá, de Fyrus, una rola del 62, contra Erótica de Madonna del 92. Al final se arreglaron por 2.5 millones de dólares. Tranquil. Y este Sugar Don't Bite de Sam Harris del 84, contra Papa Don Preach del 86 de Madonna. Se arreglaron por una suma no revelada. Ok, hasta el nombre sí. La misma. Sugar Don't Bite. Es lo mismo, güey. Es la misma melodía. Este, Need a Freak de DJ Lynn Tolliver del 83, contra My Humps de The Black Eyed Peas, del 2005. Y fueron 1.2 millones de dólares y 75% de créditos de autoría. Justicia, se hizo justicia ahí. Mankre del 2009 de Adam Freeland, contra Party All The Time del 2009 de los Black Eyed Peas. También se arreglaron, pero no sabemos por cuánto. Ok. También a Will.i.m. cada rato lo demandan por usar samples sin permiso, güey. Ahora, lo de los Beatles, pues pasó lo de Chuck Berry. También los demandó Glenn Miller con su rola de In The Mood por la de All You Need Is Love de los Beatles. Ahí nomás les dieron algo de regalías a Glenn Miller. Y por Obladi Oblada también los demandaron a los Beatles en el 68. Un güey que se llamaba Jimmy Scott. Esta demanda está muy rara, güey. Porque este Jimmy Scott tenía, o sea, como que conocía a este güey, al Paul. Y él tenía como que esta frase que decía de Obladi Oblada, Life Goes On. Y este Paul creía que era como algo muy común. O sea, como que decía, güey, este pedo es como una frase que usan aquí en África, ¿no? Y la puso en la rola. Hakuna Matata. Sí, güey, literal, es lo mismo este pedo. Debe ser alguna frase aborígeno. Yo no sé qué piensa el Paul. Y este güey le dijo, no, güey, esta es una frase de mi familia, güey. Que yo, o sea, nomás en mi familia. Y yo la uso en mis shows con mis fans. Hacieron hacer unas rolas estos güeyes con... No, acá, este, se arreglaron fuera de la corte. Y este, o sea, por, no podía pagar este, el güey que demandó, no podía pagar las... Los fees de abogados. Los pedo y le van a meter a la cárcel, güey. No mames. Porque no tenía dinero para pagar la demanda que puso. Y que dijo Obladi Oblada. Y Paul McCartney le dio feria para que no lo metieran a la cárcel. Eso fue el arreglo. Ah. Vergo. Básicamente le dijo, mira, te voy a dejar como empezaste. O sea, me demandaste, estabas en ceros, ahora estás en menos tantos y ahora estás en ceros otra vez. Y pues ahí queda la... Ahí queda el pedo, Simón. Life goes on. Life goes on. Los Rolling Stones los demandaron por este Lovin' Bain y por Stop Breaking Down Blues de este Robert Johnson. Pues literalmente eran covers, nomás que no dieron el crédito apropiado. O sea, esos casos si fueron como que... Tecnicismo. Tecnicismo si se arreglaron, este, también fueron a la corte. Katie Lang en el 90, sacó una rola en el 92 que se llamaba Constant Craving. Y cuando dices, se arreglaron fuera de la corte, como que me imagino que están ahí. Ajá. Lo como ves y lo a ver, espérate, ven, ven, ven. Salen ahí así al... Vamos a que fuera, güey, aquí. Pues cómo ves. Aquí no, porque nos va a escuchar el juez, güey. Vente por acá. Arreglo, arreglo, arreglo. Vamos adentro, ya se metió. Lo que pasó. No, ya se acabó. Ah, muy bien. No, señor, todo bien. Fíjese que ya... Me equivoqué. Ya me dio el 12.5% de autoría de la rola. De la rolita. Pero la de Constant Craving de Katie Lang se parecía mucho, aparentemente, a Anybody Seen My Baby de los Rolling Stones. Entonces, Katie Lang recibió también créditos de coautoría. A Oasis los demandó Stevie Wonder por la rola de Step Out. Se dijo que se parecía mucho a la de Uptight de Stevie Wonder. Le dieron crédito. A un Wixama Neil Innes también le dieron crédito por la rola de Whatever, que se parecía a la de How Sweet to Be an Idiot de Neil Innes. Y la de Shaker Maker de Oasis la demandaron porque se parecía a una rola que se llama I'd like to teach the world to sing. Eso se ha arreglado por 500 mil dólares. Dinerito. Y nomás repartiendo lana, güey. Y yo creo, como son de buena onda los de Oasis, siempre que pasaban estas cosas, los güeyes se la pasaban hablando. O sea, si los tuvieron que regañar, creo que en uno de los casos, por hablar demasiado públicamente sobre este desmadre. Simón. Porque pues esos güeyes no, no, como que no, no, no se les da eso de ser discretos. Este Will.i.am tiene tres demandas. Por hora. De hecho, una involucró en Daft Punk. Ok. Around the World. Porque este Will.i.am iba a sacar un remix de I Got It From My Mama y iba a usar un sample de Around the World, de Around the World, de los de Daphne. No, no, no. No. No metas en tus cochinadas. Así es. Y al final, este, sí, ya estaba hecho el remix y todo, pero pues como no les dieron permiso, tuvieron que cancelar el lanzamiento. Pero esa rola se da en culera, la de I Got It From My Mama. Baby, would you got that many from? ¿De dónde sacaste esas nalgas? Básicamente. De mi mamá. De alrededor del mundo la saqué. Del mundo. Y también este DJ Lag lo demandó por, con su canción de Ice Drops, por la rola de Culture de Will.i.am. También se arreglaron a su mano revelada. Y Tulisa, con su rola de I Don't Give a Fuck, se le hizo de pedo a Will.i.am y a Britney Spears por Scream and Shout. Le dieron 10% de regalías y créditos de autor. Al weekend. Scream and Shout, que es cuando el pop se apoderó del electro. Ajá. Sí. Pues es que, o sea, no sé qué ha pasado con Will.i.am, pero sí tuvo como que una época en la que todo mundo quería hacer rolas con ese güey. y salía en todos lados. Es que, o sea, ya después estaría chido preparar un capítulo de Black Eyed Peas, porque sí, a mí se me hacen muy cabrones desde que empezaron. O sea, y cómo han cambiado su sonido para hacer Feria. Sí, man. Entonces, como que el Will.i.am supo encontrar la fórmula para hacer hits, güey, y hacer hits. Y de repente era, pues, todo lo que sonaba era ese güey. Que es también cuando, con las de una David Guetta, que todo el mundo usaba como el mismo, ten, ten, ten. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Pero sí es bueno para hacer Feria. Eso sí. Al señor Weekend lo han demandado tres veces. Por la de Starboy, por la de The Hills y por la de Pray For Me. La de Starboy. Esa la produjo Daft Punk, ¿no? Sí. Sí, la de Starboy, este, no, sí se fueron al litigio, pero este, no, no llegó a nada a la demanda. Esa fue por la canción de Who You de Jasmine Mohamed, no sé quién sea. La de The Hills y The Weekend estuvo curioso porque lo demandaron los compositores de el soundtrack de una película. Ok. Y tampoco, no, esa sí llegaron a acuerdo, pero no sabemos de cuánto. Y la de Pray For Me, los demandaron, este, una banda que se llama Jay Sayer, que soy fan de esa banda, por una de la que se llama Sunrise. Dijo, ay güey, la de Pray For Me se parece mucho a, la de Pray For Me es la que es The Weekend y Kendrick. Ok. Kendrick Lamar. Creo que va a ver en el Pal Norte, güey. Viene también el, ah, después se me haría el nombre, el que está aquí. ¿Ceremonia? Creo que sí. ¿Cordenada? No, ¿Cordenada es Guadalajara? No, Ceremonia, sí. Ok, nice. LCD Sound System también. Saludos a LCD Sound System. Saludos al señor Murphy, Simon. Eddie Murphy. Al Ed Sheeran, pues, lo han demandado, digo, hasta la de Marvin Gaye, que, pues, ganaba la demanda de Sheeran. Y luego por la de, este, Shape of View, lo demandaron Sammy Switch por su rola de OY y TLC por la rola de No Scrubs. Dijeron que se parecían mucho. La demanda de No Scrubs, este, y empezaron como que antes de que saliera la rola, como que ya sabían que iba a haber ahí un caso, un pedo de que, güey, se parece mucho a esto, a lo mejor nos metemos en pedos. Y el mismo equipo legal como que empezó el proceso antes de, para defenderse. Y les dieron, este, créditos de, no más que no, no se finalizó hasta que ya salió la rola y ya se hizo como que más público ese pedo. Pero les dieron créditos y les dieron regalías. Regalíos. Regalías. La otra demanda de... De que no, güey, no dije regalías. Dije regalíos. Regalíos. Los llaveros y playeras. La cartería de Ed Sheeran. Un regalío. La otra demanda por la misma rola de Shape of View, la de Sammy Switch, esa también la ganó Ed Sheeran. Con esta rola no, güey. Sí. Por la de Photograph, también lo demandó Ed Sheeran, lo demandó un Wix. Jumbo. Matt Carle. Sí. De que se llama igual nomás. Jumbo y Nickelback. Una rola que se llama Amazing de Matt Carle. Esa también se arreglaron en privado. No sabemos qué pasó, güey. A Bruno Mars y Mark Ronson los demandaron cuatro veces por la rola de Uptown Funk, güey. Sí, qué. Cuatro, güey. The Gap Band por Oops, Upside Your Head. Collage de Young Girls de Collage. Funk You Up de Sequence. Y More Bounce to the Ounces Zap. Híjole, pues que sí. Cuatro demandas, güey. Sí. Fue de... Está cabrón. Y sí, ahí sí dieron créditos y todo acá, ¿no? Sí, este... Una, la de... La demanda de Zap, de More Ounces to the Bounce, se arreglaron por fuera. La de Funk You Up no se arreglaron. La de Young Girls sí se arreglaron. Y la de Oops, Upside Your Head of the Gap Band. 17% de regalías y créditos de autor. Muy buena rola, la neta. Acá la de Uptown Funk. Sí, es muy divertida esa canción. El Mark Ronson. Sí, el Mark Ronson. Que de hecho, o sea, era Mark Ronson featuring Bruno Mars, pero pegó tanto ya que mucha gente... Ah, es de Bruno Mars. Sí, man. Pero pues... Pero nada, ese... El señor Ronson. El señor Ronson. Un genio. Gran productor el güey. Esta María Carey la han demandado dos veces por la rola de Hero. Una vez fue Christopher Sillery con su rola de Hero. Y Ronda Dimi con su rola de Be Your Own Hero. Los dos casos fueron demeritados. La corte dijo, no, güey. Con Mariah no se metan. Con Mariah no se metan. Y luego la congelaron otra vez. Nos vemos en diciembre. A Celeti le ordenaron pagar multas. Porque se mandó a Mariah Carey. Le salió peor. Sí. Luego la demandaron por su rola de Make It Happen. Un güey que se llama Kevin McCord. Dijo que se parecía a su rola que se llama Want to Thank You. Le dio medio millón de dólares. ¿Verdad? Que fue como... Sí. Es lo que gana en el 18 de diciembre cuando ya están una madre las rolas acá. Simón. Lo que empiezan ya desde... Antes empezaban a principios de diciembre. Ahora empiezan en noviembre. Noviembre, güey. Sí. Pero ya la semana antes de diciembre. De navidad, perdón. Antes del 25. Es de inescapable. A toda madre, sí. También la demandaron por Make It Happen. Ah, no, perdón. Por Ken Let Go. Por unas güeyes que eran Sharon Taber y Ron González con Right Before My Eyes. De ahí él les tuvo que pagar un millón de dólares. Emotions de Mariah Carey también la demandaron por una rola que se llama Best of My Love de Maurice White. Y esa no sabemos cuál fue el monto, pero también se arreglaron. Ahora los de Led Zeppelin son los que más han demandado, creo, güey. ¿Los han demandado? Sí, los han demandado. Ok. Este, tengo pasó la de Taurus, Conspiracy, Starway to Heaven, que la corte dijo, no, no hubo plagio aquí. Que todos esos güeyes que los están demandando de repente han empezado a demandar a Greta Manfleet, ¿no? De que, oigan. Es que también lo que hacía Led Zeppelin, que era más común en esa época, era de que tomaba como rolas de blues y las alteraba. Las alteraba, güey. Eso estilo, Simón. Simón. Entonces las pasó con Dazed and Confused de Jake Holmes. Los demandó por Dazed and Confused de Led Zeppelin, por la versión de Led Zeppelin. Pero los demandó en el 2012, güey, ya cuando la rola tenía como 40 años de haber salido. Y ahí también se arreglaron fuera de corte. La de Baby I'm Gonna Leave You de Ann Breedon, también la cobraron los de Led Zeppelin sin dar créditos apropiados. Les dieron ya sus créditos. You Need Love the Muddy Waters, se convirtió en A Whole Lot of Love de Led Zeppelin. También se arreglaron fuera de la corte. Bring It On Home de Sonny Boy Williamson, también Led Zeppelin hizo su versión. Les dieron su crédito de autor. Y la de Killing Floor de Hauling Wolf, inspiró The Lemon Song de Led Zeppelin, también dieron su crédito de autor. Ahora dejé el caso más ridículo hasta el último. Ok. Es el caso de Clearance, Clearwater Revival contra John Fogarty. Sí, está en vergas ese. Sí, güey. Es la rola de Run Through the Jungle de Credence contra The Old Man Down the Road de John Fogarty. Que para los que no sepan, John Fogarty es el vocalista de Credence, güey. Entonces la disquera de Credence, después de que este John Fogarty se salió de la banda, se salió del contrato, perdón, que tenían. Este, o sea, le dijo, hey, güey, tu rola suena mucho como tú. Sí, de acá. Y que creen que nosotros somos dueños de tu catálogo. De acá, sí. Y pues que quieran que haga, ¿no? Acá. Que dejé de ser yo. Si el demandante era la compañía discográfica que se había separado de Credence y Fogarty, este, cuando se había trabajado en solitario. Y sí, dijeron que era nada más una versión repetida de Run Through the Jungle. Y este, nosotros tenemos derechos, danos dinero. Fogarty le dijo a la revista Rolling Stone, lo que está en juego es si una persona puede continuar utilizando su propio estilo a su medida que crece y avanza por la vida. O sea, puedo sentir a Lennon, Dylan, Bruce Springsteen, este, Livers, todo lo detrás de mí diciendo, Johnny, no arruines esto. Y pues obviamente el juez dijo, no mames. Sí, no seas mamón, no seas mamón, compañía discográfica. Te estás mamando. Ahora, hay una posible solución tal vez a las demandas. Porque hay demandas que sí tienen mérito, hay unas que no. Pero algunas de estas demandas son nada más intentos de sacarle dinero a un artista que ya tiene éxito. Sí, ya cuando ven que la rola está generando feria, vamos a ver cómo nos podemos meter ahí para sacar poquita feria a nosotros también. Pero hace poco pasó algo que se me hizo bastante interesante. En el 2020, me parece, creo, o yo me di cuenta en el 2020, que un equipo de dos abogados desarrollaron un programa que hizo todas las melodías posibles, o muchas de las melodías posibles, en MIDI, y las grabó en un disco duro. Ok. Estamos hablando de 68 mil millones de melodías. 68.7 mil millones de melodías. Lo hizo Damien Reel y Noah Rubin. Damien Reel es músico, programador y abogado. Ok. Hizo este pedo, los puso en un disco duro, y uno pensaría que, ah, este güey lo va a querer hacer por chingar. Y no, al contrario, los puso en el dominio público, güey. Ok. Para que si llega a haber un caso así de demandas o algo, y eres un artista que sientes que no, o sea, o que te están demandando nomás por chingar o lo que sea. Sí, o que llegues a un monstruo a demandarte que no me va a poder defender. Sí, puedes usarlo como argumento legal. Y si tiene mínimo, puedes lograr que un juez diga, no, pues a la chingada. Es dominio público. Simón. Porque sí, su idea fue guardar esta biblioteca melodías en un disco duro, y esto automáticamente les otorga derechos de autor a todas ellas, porque ya están en un medio, ya están grabados. Simón. De hecho, este Damien Reel hizo un TED Talk al respecto, y está en... Apenas iba a preguntar por qué tiene que ver que se grabe en el disco duro. Ajá. Pues sí. Sí, porque técnicamente no existen si no están grabadas. Ajá. O sea, en términos legales. Simón. Este, toda la información está en automusic.info, ahí está el link de su TED Talk y todo el pedo. Yo me enteré de esto por un video de un youtuber que sigo que se llama Adam Neely, que es un músico de jazz. Ah, sí, lo he visto. Y de hecho, él también ahí a veces explica eso de que las... O sea, está bien cabrón, es que este... O sea, que esto se parece a esto, pero se parece a esto, y esto es algo que se usa mucho para la gente que sabe música, ¿no? Sí, está muy cabrón ese güey, ¿no? Ese güey es muy chido. Entonces, el Adam Neely, ahí platicando, pues saqué como un extracto de lo que dijo cuando habló con el Damien Reel. Adam Neely dice, si todas las melodías protegidas por derechos de autor son simplemente permutaciones de parámetros, entonces, ¿por qué una persona debería poseer una permutación sobre otra? O sea, en otras palabras, es como si alguien quisiera poseer un número, güey. Como si quisiera registrar un número o algo. Entonces, ¿por qué una persona debería poseer una melodía? Y este Damien Reel, el abogado, dice que realmente solo existen 243 combinaciones de tres notas por cinco notas. Y es bien poquito. O sea, y ahorita los derechos de autor te dan un monopolio de la vida del autor más 95 años después con los derechos de las cosas. O sea, y dice que él no le encuentra el sentido a darle derechos de autor a alguien por algo que de lo que solo existen 243 unidades, por así decirlo. Digamos que hay 243 melodías muy comunes y darle los derechos absolutos a una persona sobre ello es ridículo. Simón. Es como decir, ah, sí, no puedo usar el número 10 mil porque yo tengo los derechos. Simón. Este y él dice que él hizo todo esto justo para para atraer también atención sobre la conversación de los derechos de autor y todo este pedo de cómo o sea, si hay cosas que se pueden registrar y todo, pero que no nada más es el hecho de que a este esta melodía se parece poquito voy a demandar y voy a bajarle feria. O sea, que debe haber más más argumentos legales que eso para demandar a alguien por derechos de autor de una canción. Sí, porque pues digo que con eso, o sea, ese argumento empieza la demanda y luego pues depende de cómo sea el juez, depende de las pruebas y ya ahí puede. O sea, si hay abogados muy cabrones, pues sí friegan al alguien a lo mejor que no necesariamente merecía ser fregado. Te voy a dar el punto 213 por ciento de de las regalías. Ya sé. Ajá. El día también del de el administrista interesante también habla mucho de este pedo de de cómo, o sea, si está muy difícil no decir que inventaste una melodía o que inventaste algo en la música, porque probablemente ya se hizo, ya se usó en alguna melodía incluso vieja o de música clásica que ni conoces. Y a lo mejor nada más por el hecho de que tienes las mismas herramientas para hacer lo mismo que es música, pues pueden salir cosas parecidas. Pues sí, pero si hay unos que se mamán y agarran la rola tal cual y luego no dan crédito. O sea, creo que más bien lo importante es eso. Es si vas a usar un sample, pedir permiso bien. Si vas a utilizar una rola como base para tu rola, dar los créditos este pertinentes y tratar de arreglar tus pedos legales antes de que se vuelvan problemas mediáticos. Sí. Pero siento que también el caso de Chiron, el de hace poco, el de contra el de la rola de Marvin Gaye, creo que también este como que ayudó a a calmar un poquito el pedo, aunque sigue habiendo demandas. Por ejemplo, hubo una demanda hace poco. También por créditos de Lizzo, de unos productores que están trabajando con ella y que dicen que no le dio crédito a ellos por unas líneas de una rola. Ok. Y literal lo que dicen es que nosotros más queremos el crédito por nuestro Halloween. Pues sí. Ni siquiera queremos bajar feria, no es más de que nos reconozcan. Así es. Y sí, este digo, obviamente en el playlist ustedes pueden juzgar cuáles tienen mérito, cuáles no tanto. Hay algunas que sí no están en Spotify, en YouTube, por pedos legales. Sí, mon. Las que no estén no las voy a poner, pero todas las demás se van a estar para que escuchen las dos versiones a ver qué opinan ustedes. Perfecto. Perfecto. Este, y pues si son abogados de derechos de autor, suerte. Échele ganas. Ajá. Y pues nos pueden seguir en todos lados como músicos de sillón. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y yo estoy como no sé Manuel. Y pues este, gracias, no nos demanden. No se manden, vayan en paz. ¡Gracias!